Hoy tenemos la oportunidad de sembrar y de honrar a Dios con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas. Usted está creyendo por una bendición grande, ¿por qué no aprovechar este tiempo de sembrar? ¿Por qué no sembrar? Me acuerdo hace años, estaba hablando con un hermano que estaba pasando por una situación tenaz, había tomado malas decisiones y esas decisiones lo habían llevado a un juicio tenaz, iba a perder la única casa que tenía. Estaba orando y habíamos hablado para estar orando por él y no sabía qué hacer, no sabía qué hacer. Aquí la cuestión era las malas decisiones, había quebrado en una compañía, había hecho malas decisiones, pero decisiones turres. Y yo le hice la pregunta, ¿si estás diezmando? Me dice, es lo único que no he dejado de hacer, es la buena decisión que he hecho. Y me dijo después algo, me dijo, primero muerto que dejar de diezmar. Pasaría como un año, año y medio más. Y en medio de todo, contra todo pronóstico, no perdió la casa. El juez no sé qué pasó, sí se confundió. Él no tenía plata para pasar debajo de la mesa, no tenía nada. Y el juez le permitió permitir la casa, mantener la casa. Pasaron unos años después y vendió la casa con algo de ganancia y es donde está viviendo ahorita. Y yo quiero decirle esto, Dios es fiel, Dios es fiel. Ponga en práctica los principios de la palabra y va a haber milagros en su vida. Amén, vamos a ponernos de pie. Y vamos a prepararnos, vamos a prepararnos para honrar a Dios hoy con diezmos, con ofrendas. Tal vez de pronto no sea mucho, a veces de pronto uno tiene un dólar, es lo único que tiene. Me acuerdo hace años también mi hermano vino aquí a Quito porque estaba literalmente huyendo de la ciudad donde vivió. Y después de haber tenido una compañía, tener algunos empleados, llegó aquí a trabajar barriendo oficinas. Y él empezó a decir algo que me gustó, una frase que me gustó. Y él decía a veces solo tengo monedas porque no tengo como ustedes, decía. Pero dice, mi sueldo de hoy, mi diezmo del mañana. Le regalo esa frase. ¿Cuánto está ganando usted hoy? Mi diezmo del mañana. Mi sueldo de hoy. Y me acuerdo un día, estábamos llegando a la iglesia. Y él estaba ahí y vio a un hermano que llegó a la iglesia. Y lo vio en carro nuevo. Yo estaba ahí cerca donde él. Y dice, ay déjeme sentar. Yo alguna vez tuve carros, hoy no tengo nada, hoy ando en bus. Dice, qué rico que huele. Dice, algún día voy a tener mi propio carrito. Dice, me acuerdo pasarían un par de años y compró su carro nuevo. Y lo compró de contado. O sea, no era nuevo, pero compró carro. Pero Dios fue fiel con él. Dios va a ser fiel con usted. Dios es bueno con el que le busca. Amén. Levantemos nuestro diezmo y nuestra ofrenda. Señor, hoy te doy gracias por esta oportunidad de honrarte con estos diezmos, con estas ofrendas. Hoy creemos, Señor, que mientras sembramos vamos a ver milagros. No solamente de deudas canceladas. Hoy creemos por trabajos. Por buenos trabajos, trabajos estables. Aún por trabajos propios. Gracias, Señor, por ir delante de nuestro abriendo caminos. Sorprendiéndonos. Y hoy queremos honrarte, Señor, con estos diezmos y estas ofrendas, Señor. Y hoy creemos lo que hemos leído de tu palabra. Que todo lo que el hombre sembrara, eso también se garaje. Y hoy sembramos, Señor, para una cosecha. Porque sabemos que tú eres bueno. Porque tú eres fiel. Gracias, Señor, por amarnos en el nombre de Jesús. Y todos decimos, amén. Amén. Tomemos asiento y vamos a sembrar hoy con alegría. Querida iglesia, es tiempo de dar. Recordemos lo hermoso que es bendecir a otros con alegría. Cuando damos, estamos sosteniendo a la iglesia y cambiando miles de vidas en nuestro país. Te animamos a que siembres con gozo y generosidad. Porque Dios ama al dador alegre. Gracias, que Dios te multiplique sobreabundantemente. ¿Cuántos están listos para recibir la palabra? Póngase de pie, por favor. Oremos. Señor, hoy te damos gracias por la palabra en esta noche. Hoy te doy gracias, Señor, por cada persona que está aquí. Y hoy te pido, Señor, háblanos. Háblanos, Dios de los cielos. Dios, haz que tu gloria y tu poder resplandezca. Enséñanos a través de tu palabra. Hoy es mi oración que tú hables, nos hables a través de tu palabra. Declaro que tu palabra no regresa vacía, sino que cumple el propósito con el cual tú nos has enviado. Gracias, Señor, por enseñarnos. Háblanos en esta noche en el nombre de Jesús. Y todos decimos, amén. Tomemos asiento. Si me ayudan con el título, por favor. Y antes de entrar en materia, primero, a mí me anima verlos. Porque yo creo que si usted está aquí es porque usted tiene sed por conocer de Dios. Y yo quiero felicitarlo. Mire alrededor donde estarán muchas otras personas que necesitan de Dios. Pero usted hoy tomó la decisión de honrar a Dios y son cosas que Dios ve. Déjeme decirle que nada de este tipo de cosas pasan desapercibidas. Dios las ve y la recompensa viene de Dios. Hoy vamos a estar hablando acerca de raíces profundas. Y vamos a ver parte de una de las semillas de lo que fue la parábola de la que siempre la cosecha. De la parábola del sembrador. Mateo capítulo 13, 5 a 6 y 20 al 21. Hablando de semillas, dice, Parte cayó en pedrigales, este es el Señor Jesús. Donde había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz y se secó. Versículo 20. Y el que fue sembrado en pedrigales, este es el que oye la palabra. Escuchen esto. El que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Estamos viviendo en tiempos donde vemos un ingreso, sí, de personas al reino de Dios. Pero también una salida de personas de las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque no tienen raíces profundas. Porque no tienen raíces profundas. Y este es un mal que se está viendo desde los días de Jesús. Esta palabra no le fue dicha a la iglesia, le fue dicha a las multitudes. Habían cristianos y no habían cristianos. Jesús en su misericordia compartía estas cosas porque quería que la gente se afianzara en el reino de Dios. Y por eso les advertía. Y básicamente aquí la pregunta es ¿qué tipo de persona quiero ser yo para Dios en el reino de Dios? Aquí dice que este tipo de personas que fueron sembradas entre pedregales brotan pronto, tienen la alegría de conocer de Dios. Y sí, no hay nada malo con alegrarse de saber la palabra y decir qué bueno eso que aprendí, qué bueno eso que nos enseñaron. Pero Dios está mirando los que permanecen. Dios está interesado en que usted y yo seamos de los que permanecemos. Ahora, hay algo que dice aquí y a veces no nos gusta encontrar cosas en la escritura. Dice aquí, es de corta duración pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. El domingo pasado, fue el domingo pasado, un joven se me acercó y me dijo, Pastor, yo no entiendo, no tenía ganas de nada de venir aquí a la iglesia. Ayer me acosté con ganas de venir a la iglesia y me levanté hoy y qué difícil me fue venir a la iglesia. Por poco no vengo, ¿por qué será? ¿A alguien le ha pasado? A dos hermanas aquí, ¿alguien más le habrá pasado? Creo que a todos en algún momento. Y esta fue mi respuesta. Le dije, el diablo también juega con nuestras emociones. ¿Y qué espera usted ante el deseo suyo de querer conocer de Dios? Que el diablo le diga, le falta para el bus, yo le doy, tome. Le falta Biblia, ¿qué Biblia quiere? Yo le traigo. ¿Qué versión quiere? Letra grande, letra chica, con letras en rojo de las palabras de Jesús. ¿Qué versión quiere? ¿O no será que el diablo va a hacer todo lo que esté a su alcance para que usted no conozca de Dios y se afiance en las cosas de Dios? ¿Por qué no permaneció esta semilla? Porque tenía raíces cortas. Duró poco ante la aflicción y la persecución. Esta es la parte que no nos gusta. Hemos imaginado en alguna parte que cuando conocemos a Jesús todo va a ser color de rosa, todo va a ser ¡oh! Todo va a ser, escuchar el coro de ángeles, todo va a ser perfecto, se nos van a abrir las puertas, los problemas desaparecen, recibimos sanidad instantánea, voy a dormir bien, hasta mi suegra me quiere, ¡bueno! Pero no es así. Jesús lo dijo, en el mundo tendremos aflicción. Y algo que hoy quiero decirles, y déjenme decirles claro, en este mundo cristianos o no, todos pasamos por aflicciones. ¿O no? O alguien ha parado de sufrir. ¿Sí sabe que los ricos también lloran? Será el título de una novela bien antigua. Pero todos pasamos por cosas y vamos a seguir pasar. La diferencia, ¿les voy a pasar solo o las paso con Dios? Es la única diferencia. Ahora, esto me llamó la atención. Dice que durará un poco ante la aflicción y la persecución. Y antes de decir lo que voy a decir, ¿soy yo de los que ante la menor contrariedad, ante la más pequeña de las oposiciones que vengan en contra de mí por ser cristiano, voy a dejar a Dios? Repito, ¿soy yo de los que ante la más mínima dificultad, ante la más mínima oposición, ante la más mínima aún persecución, voy a ser de los que deje de Dios y reniegue de Dios? Pero aquí hay algo que también es, dice, y le vuelvo a leer. Dice, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Dice que tropezaron con la palabra. ¿Se ha visto alguien cuando ha tropezado? ¿Usted ha tropezado alguna vez? ¿O se ha tropezado algunas veces? ¿Quién no se ha tropezado más bien? Uno va caminando y ¡Bum! como que uno se tropieza. O se ha ido al piso, o lo de tuve una pared o algo, pero nos hemos tropezado, creo que todos, varias veces. ¿Pero por qué tropezarse con la palabra? ¿Por qué tropezaron con la palabra? No dice que tropezaron porque alguien le sacó la lengua, porque alguien le hizo cara fea, o porque alguien le sacó la lengua, o le hizo señas. No, tropezaron con la palabra. Yo he encontrado cristianos que se desaniman y dicen esto. Yo sé que eso dice la Biblia, pero a mí no me funciona. Yo sé que eso dice la palabra, pero yo no lo veo en mi vida. Tropezó. Eso le he pasado a otros cristianos, yo sé que no es con usted, pero le pongo el ejemplo. Vayamos a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, en versión NTV. Mire esta recomendación del, en este caso del apóstol Pedro, dice, como bebés de recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo. No sé si se ha dado cuenta de algo en común que tienen niños y niñas recién nacidos, el tono de ese alto chillón que tienen cuando lloran. Y como que sube, eso tiene uno que hacer algo para callarlo, nuevamente es darle de comer o tiene un dolor o alguna cosa, pero cállenlo. ¿A alguien le ha pasado o solo a mí? Me pasó que cuando los míos eran chiquitos también eran gritones, igual que todo niño y que toda niña. Pero cuando son los de alguien más, ay Señor, ¿dónde se apaga este niño? Pero dice, como niños recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual. Este es un problema hoy en día, que cristianos no quieren tomar la leche, que cristianos no tienen deseos por leer la palabra de Dios. Pensaba preguntar que si usted leyó hoy la Biblia, pero no voy a preguntar. Que si la ha leído esta semana algunos días, no voy a preguntar para no avergonzar. Porque hay los dos extremos, hay quienes no, y por vengüenza levantan un dedo, sabiendo que están diciendo mentiras, pero también está el orgulloso. Yo sí, yo sí, yo sí, yo sí, aquí estoy. Pastor, míreme, míreme, míreme. Son los dos extremos. Me acuerdo cuando conocí al Señor, por dos años yo era de los que no leí la Biblia. De hecho me apreciaba de tener la Biblia en el mismo estuche que me la habían regalado. Decía, mire cómo yo sí conservo mi Biblia. Era porque ni la leía, ni sabía dónde estaban las cosas. Decía en libros de la Biblia y buscaba, terminaba la prédica y no encontraba el libro porque no sabía dónde estaban, ni sabía que estaban en la Biblia. Recién me enteraba cuando el pastor lo mencionaba. Ahora, déjeme decirle, ¿quiero ser yo alguien que tenga raíces profundas? Sin el conocimiento de la palabra no va a ocurrir. Sin el conocimiento de la palabra no va a ocurrir. Quiero hoy ser alguien que de verdad esté en la palabra, necesito raíces profundas para poder crecer y para poderme mantener y sin la palabra no va a ocurrir. Por eso es importante conocer la palabra y guardarla en el corazón. Salmos 119, 11 y 12. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes de desviarme de tus mandamientos. Mire este versículo, me encanta, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tu ojo, Jehová, enséñame tus estatutos. Tal vez usted hoy tiene problema de pecado en su vida. Tal vez usted sabe que tiene un pecado. Y a veces uno sabe, sí, yo tengo ese problema, yo tengo un vicio. Tal vez, sí, yo tengo un vicio. Tal vez, y sabe que la cuestión es que a veces sabemos que hay pecados que ya son obvios. Pero hay otras cosas que no los vemos pecados. Por ejemplo, el mal carácter. Hay un versículo en mi Biblia, en el libro de Proverbios, dice que es preferible vivir en un rincón de una terraza. ¿Cuánto le gustaría vivir ahí? Que ni un perrito puede vivir en un rincón de una terraza. Dice que en casa espaciosa y con mujer, ¡peliona! Esas son las que vienen el domingo. ¿Y el mal carácter? ¿Y el mal carácter? Entonces, ¿quién me puede ayudar con esto que tengo en mí, que es un problema? En mi corazón he guardado tus dichos para no picar contra ti. Hace años vino aquí a la iglesia una pareja. Y para mí esa pareja es un modelo. Me gustaría que cuando esté en mí, sea de más años, poderme parecer a ellos. ¡Qué bendición él y ella! Lo que me llamó la atención eran las personas que los conocían a ellos dos de pareja y la conocían a ella. Decían, esta señora es una energúmena. Yo no podía creer, no. Me acuerdo que un día ella dice, sí, así era yo. Yo le hice a mi esposo la vida a cuadritos y no sé por qué no se divorció de mí. Yo estoy consciente que yo era una neurótica. Y al verla enseñar y personas que la conocieron años después dicen, ¿cómo ha cambiado esta señora? Y ella dice, me cambió Dios y su palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Tal vez es el pecado, es la mentira. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Qué es hoy un pecado en su vida? Necesita la palabra. Sin la palabra usted no va a tener victoria. Amén. Estamos en un tiempo donde no solamente hay una epidemia de analfabetismo cristiano, sino que a cristianos los confunde cualquiera. Yo sé que eso no pasa acá, pasa con lo del domingo. Pero cualquier cosa que escuchan los confunden. Hace casi dos semanas, sí, hace dos semanas. Dos semanas o diez días tal vez fue. Un hermano me dice, pastor. Dice, ¿alguien escuchó en una iglesia a un predicador que la sanidad es por frecuencia? Y dije, yo quiero escuchar esto. ¿Qué van a decir? Sí, se imagina que la sanidad es por frecuencia. Descubrieron que médicamente, cuando se llega a una frecuencia entre 900 Hz y 1200. Y si usted canta puede alcanzar esas notas, usted puede recibir sanidad. Y yo le dije, ¿y dónde dice eso en la Biblia? Y el hermano me dice, la misma pregunta me hice yo. Hermano, si no está en la Biblia. Pero a uno lo pueden engañar. Hay un dicho en mi país que dice que en tierra de ciegos el tuerto es rey. Y a veces cuando uno no conoce el que sabe un piquitín más parece, ¡oh! No sé cuántos a veces han sido frustrados cuando han llevado el carro a donde el mecánico. ¿Cuántos entienden aquí de mecánica? De mecánica automotriz. ¿Alguien? ¿Alguien entiende de mecánica automotriz? Este caballero, usted lo va a pedir a usted que no levante la mano, se entiende. ¿Alguien? ¿Cuántos entienden de mecánica automotriz? ¿Alguien entiende de mecánica? Bueno, yo tengo un título de mecánica y he reparado motores. Entonces, soy un mecánico, ok, también. Pero este es el punto. A ustedes que levantan la mano, no levanten la mano. No sé si ustedes han escuchado, han ido donde el mecánico y le dice al maestro, ¡uy! Se le dañó la chumacera derecha. Se le dañó la chumacera derecha. ¿Usted se ha visto dónde queda la chumacera derecha? Le digo porque esto le pasó a mi papá. Viene a Bogotá de regreso. Mi papá vivía en un pueblito y el mecánico le dice, ¡uy! Se le dañó la chumacera derecha. Mi papá dice, ¿dónde la consigo? Dice, no, solo en la casa la venden. Y le toca ir a Bogotá a comprar un repuesto en la casa. Mi papá viene a la casa y le dice al señor de la casa, le dice, ¡quiero la chumacera derecha para un carro de tal marca, de tal modelo, de tal año! Y el hombre, mira a mi papá, y llama a un amigo y le dice, ¡espera un momento! Y le llama a un amigo, ¡Jorge, venga, venga! El señor repita lo que dijo. Mi papá vuelve y repite bien mandado la chumacera derecha. Y se miran los dos. Eso no existía. Pero suena muy mecánico. Eso no existe. Esa parte no existe. Lo mismo, si ha habido usted, ¿dónde queda el cuchuflí? El cuchuflí queda, también lo venden en el mismo lugar donde se casan pispirispis. En otros términos, como uno no entiende, a uno le pueden a uno decir lo que sea. Por eso, hay un versículo que dice, mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. En otros términos, porque mi pueblo es ignorante, están viviendo en problemas. Y muy seguramente, yo sé que Dios quiere que usted salga de su ignorancia en la palabra. Amén. A mí me gustaría decirles, hermano, usted nos da hoy 10 dólares y le ponemos el USB de conocimiento bíblico del Antiguo Testamento por otros 10 dólares. Eso no pasa así. No hay otra forma sino tiempo. Déjenme contarles algo que me pasó en Colombia. Yo empezaba a conocer de Dios, ya llevo unos años de cristiano y empecé a hablar con gente de otras iglesias y me pegué unas confundidas. Yo no sabía si en la iglesia donde estaba me estaban diciendo mentiras o si la iglesia de los otros era la de la verdad. Y no faltaba que me encontraba con otro que se decía cristiano y dice, no, yo no necesito ir a esas iglesias. Allá le lavan a uno el cerebro. Y llegó un punto donde estaba tan confundido que no sabía si era la derecha, la izquierda, arriba o abajo. Y gracias a Dios en medio de todo, como que Dios me permitió en medio de esa ignorancia ver un poquito de luz. Entonces dije, tal vez lo único que necesito es conocer la palabra y me dediqué a conocer la palabra. Y era conocer la palabra. Y cuando alguien me decía algo, muéstrame. Y entonces yo me iba a hacer mi propia investigación a ver si era cierto o no. Y a veces no sabía si me estaban diciendo la verdad o no. Y me gustaría decirle que a la semana ya estaba. No. Fue algo que hasta el día de hoy. Les voy a dar un reto. Un reto. Yo quiero dejarles hoy un reto. No respondan. Solo mires acá. Ojos al frente. Solo mires acá. Ya leyó toda la Biblia de tapa a tapa. Pasarían años. Cuando un día alguien me hizo la pregunta y me di cuenta que no había leído la Biblia. Que habían libros de la Biblia que no solamente no sabían dónde estaban. Nunca los había leído. Y me dediqué y le dije, Señor, ayúdame. Hay una herramienta que tenemos aquí en la iglesia. Al final van a estar disponibles a la salida. Que es el devocional diario con versículos para leer la Biblia en un año. Algo que yo he hecho con esos. Yo volví a leerlo hace unos años. Volví a empezar a usarlo. Y es que cada vez que leo algo lo marco. Digamos que un día usted no puede leer los tres que recomienda ahí o algo. Pero pudo leer uno. Márquelo. El punto aquí no es la cantidad. El punto aquí es la constancia. ¿Sí estamos? Bueno. Entonces. La pregunta es ¿por qué se ha perdido el deseo por la palabra? ¿Sabe por qué? Porque mi corazón se ha endurecido. Y porque me he llenado de otras cosas. Hay hermanos que se llenan de maratones de Netflix. Otros de maratones de redes sociales. Hablando con un par de jóvenes. Hace algunas semanas. Uno me decía. Dice. ¿Cuándo me siento? ¿Qué hay en redes sociales? ¿Cuándo me doy cuenta han pasado tres horas? Y no sé qué hice. ¿Sabe qué fue lo que hizo? Perdió el tiempo. ¿Estamos? Entonces es el tiempo de decirle. Señor. Ayúdame. Me acuerdo cuando el pastor en la iglesia donde crecí. Hablaba de leer la Biblia. Yo cada vez bajaba la cabeza. Y me hacía el ocupado. Como que estaba buscando algo en la Biblia. Era una maña. Para que no me mirara a mí. Porque me sentía literalmente redargullido. Cuando el pastor me miraba. Porque yo leía la Biblia cada año. Y si esta estaba nueva. La podía vender por nuevo. Nadie hubiera pensado que tenía dos años esa cosa. Porque nunca. Casi nunca la había usado. Pero me acuerdo el día donde dije. No puedo seguir viviendo así. Y le dije. Señor. Honestamente. ¿Saben qué? Algo que le encanta a Dios es la honestidad. Y a veces esa honestidad acuda. Y yo le dije a Dios. Palabras como estas. Le dije. Señor. Yo sé. Y tú sabes que necesito leer la Biblia. Pero honestamente no me da ganas. Me puedes ayudar. No me gusta leer la Biblia. Pone en mí un deseo de leer la Biblia. Ayúdame Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Esa fue mi oración. Una oración muy honesta. Real. Podría yo decirle a Dios mentiras. Al que lo ve todo. ¿Saben qué fue lo que pasó? No sé en qué momento. Pero se despertó una cerca hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. No puedo pasar un día. No puedo pasar una mañana sin leer la palabra. Y no la leo porque tengo que predicar. No la leo porque tengo que enseñar. La leo porque yo mismo la necesito. El leche. Amén. Yo quiero hoy animarle. Si usted hoy tiene esta lucha. ¿Por qué no? Pone a Dios. Pídale a Dios que le enseñe. Y pídale a Dios que le enseñe la palabra. Ahora. No se trata de leer la palabra. Se trata de que la palabra lo lea a usted. Háblame Señor. Enseñame. Y no la lea con este corazón. Esto le sirve a María. Esto le sirve a Pepito. Esto le sirve a Carlito. Esto le sirve a Teresita. No. Háblame. Háblame. Que la Biblia le enseñe. Que la Biblia le recuerde. Que la Biblia abra sus ojos. Lucas capítulo 6. Versículos 46 al 48. Reina Valera. ¿Por qué ya me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo digo. Todo aquel que me viene a mí. Y oye mis palabras. Y las hace. Os indicará quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa. Cabó y ahondó. Y puso el fundamento. Puso raíces sobre la roca. Y cuando vino la inundación. El río dio con ímpetu contra aquella casa. Pero no la pudo mover. Porque estaba fundada sobre la roca. ¿Qué es lo que hace diferencia entre alguien que va a permanecer a través del tiempo? A alguien que conoce algo de la Biblia. Me ha tocado conocer personas que conocen algo de la Biblia. Pero ¿saben cuál es la diferencia entre el que conoce y el otro? El que permanece es el que no solamente conoce, el que la vive. No se trata de conocer mucho, sino tal vez lo poquito. Tal vez usted no conozca un poquito. Conoce un versículo y lo puede vivir. Eso va a valer más que conocer cualquier cantidad de palabra. Hace años escuché un testimonio en Colombia de un hombre que había en Centroamérica. Se sabía todo el Nuevo Testamento de memoria. ¿A cuánto le gustaría saberse un libro de memoria de la Biblia? No le digo el libro de los Salmos, pero un libro. Y cuando escuché eso, y me acuerdo, él era la pastora de la iglesia en la que estaba enseñando. Y ella dice, pero esperen, este hombre que se sabe la Biblia, el Nuevo Testamento de memoria es homosexual. ¿De qué sirve si no vivo la palabra? ¿De qué me sirve conocer? ¿De qué me sirve decir yo voy a comunidad de fe? Si no soy de testimonio para nadie. ¿Saben qué? La gente del mundo, la gente de afuera, sabe si usted es de verdad o no. Porque hay cristianos que son solos falsos, son. Lo único que tiene cristiano es el pescado que está atrás en alguna parte, o puesto en alguna parte, pero no tienen nada más de cristiano. Y me ha pasado con personas que no me llevan para mí mucho conociendo. Y me acuerdo una vez, fui a una tienda en el barrio donde vivía en ese entonces. Y me faltó plata. Y le digo al tendero, le digo, déjeme las cosas que voy a comprar, ya regreso, voy por la plata. Y me dice el tendero, me dijo esto, llévese las cosas. Digo, no, pero es que no tengo la plata. Ya le traigo. Y vengo por las cosas. Igual iba a regresar. Y me dice el tendero, llévese las cosas. Me dijo así. Me conocía, nos conocíamos por el nombre. Me dijo, llévese las señor Rodríguez. No era cristiano, dice. Porque yo sé quién es usted. Y yo sé que usted no me va a dejar plantado. Y la gente va a conocer si usted es alguien que vive o alguien de solamente bla, bla, bla. Nos ha pasado en esta iglesia tener personas que vienen y identifican a otro cristiano. Aquí cuando viene a la iglesia y pregunta, ¿es él o ella cristiana? Sí. ¿Por qué? Dice, uy, en el trabajo yo soy compañero de él o de ella, pero es terrible. Si eso es ser cristiano, yo no quiero ser cristiano. Porque saben que es mentiroso, terrible, malo con toda la gente. Y la gente ve eso. Esos son los del domingo. Ok, tranquilos. Son los del domingo. Que la palabra se convierta el vivirla en mi estilo de vida. Tal vez antes yo era mentiroso. Tal vez antes yo engañaba. Tal vez antes yo era deshonesto. Tal vez antes yo me aprovechaba de la gente, pero que ahora vean que Jesús vive realmente en mí. Me acuerdo hace algunos años también le pregunté a un militar y le dije, ¿y usted por qué está aquí? Y señaló a otro hermano en la iglesia que también yo sabía que era militar. Dijo, yo lo conocí a él antes y era terrible. Era terrible. Y lo conocí después de cambiado y dije, si Dios pudo cambiar a ese terrible. Claro que me va a poder cambiar a mí y yo no tenía los problemas de ese otro. ¿Serán ustedes los terribles? Pero no importa lo que hayamos sido, pero que Dios nos cambie. Que podamos ser cada día más de su imagen. Amén. Amén. Bueno. Ahora, ¿por qué hacer la palabra? ¿Yo qué saco? ¿Saben qué saca cuando empiezo a vivir la palabra? Que eso me prepara para que cuando llegue el día difícil yo sea de los que permanezca. Yo sea de los que permanezca. Me he encontrado varias veces en algunos lugares personas que me dicen yo iba a comunidad de fe. No permaneció. Amén. Me acuerdo ¿cuántos de ustedes pudieron conocer a la pastora Katy? Ella fue la... Esta iglesia no fue fundada por el pastor David, fue fundada por la pastora Katy. Si usted no lo sabía, una mujer de Dios. ¡Qué bendición y qué inspiración fue ella! Y supe de gente que se fue con la muerte de la pastora Katy y un día Sarita, ella me contó esto, se encontró con alguien que se fue de la iglesia y le dijo no te he vuelto a ver en la iglesia. Dice, es que me golpeó tanto la partida de la pastora Katy que no me he recuperado y le dice, tú dices eso, ella fue mi mamá y yo sigo en la iglesia. Primera de Juan 2.17 Reina Valera El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo pasa y sus deseos. El mundo pasa y sus deseos. Usted quiere algo hoy físico o material que este mundo ofrezca tal vez quiera un ropa, damas, carteras, zapatos, de pronto un caballero o un celular nuevo. A veces creemos cosas y no es que sea eso pecado. Y sí, a veces hemos hecho el objetivo de su vida pensando que eso me va a dar felicidad cuando cambie de esto, tenga esto, entonces voy a ser feliz. Pero la Biblia dice el mundo pasa y sus deseos. El mundo pasa y sus deseos. Lo que hay en este mundo todo va a caducar, todo va a pasar, pero dice el que hace la voluntad de Dios, no el que la conoce, el que la hace permanece para siempre. La pregunta hoy ¿Quiere ser usted de los que permanecen? Conozca la voluntad de Dios y haga y vívala y eso va a asegurar que usted sea de los que permanezca. Santiago capítulo 4 versículos 2 al 3 en Reina Valera. Escuchen estas palabras de Santiago. Santiago, hermano de Jesús. Este fue escrito por el hermano de Jesús, ¿sabía usted? El hermano de Jesús escribió este libro que fue apóstol también. Codiceáis y no tenéis, matáis y ardeis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, ¿por qué no pedís? ¿Por qué no pedís? Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Tal vez usted diga es que lo que estoy necesitando hoy o estoy pidiendo no es un deleite, pues pida. Tal vez quiere pase en su matrimonio, pídale a Dios. Tal vez quiere un trabajo estable, pídale a Dios. Tal vez quiere sanidad, pídale a Dios. Tal vez necesita guía y dirección en un problema, pídale a Dios. Tal vez quiere tranquilidad personal, pídale a Dios. ¿Cuántos han llegado a momentos en su vida donde se han sentido en encrucijadas? ¿Saben qué es lo mejor que les puedo recomendar? Pídale a Dios. Pídale a Dios. Me gustaría decir que me impusieron las manos. No, no, no. Hay cosas que no hay imposición de manos. Hay cosas que le toca hacer por uno mismo. No sé si usted ya cenó. Pregunto. Si usted ya, o si usted todavía no ha comido nada, ¿le serviría acompañar a alguien verse comer una hamburguesa jugosita, con papitas fritas y con una gaseosita o un juguito? ¿Le llenaría a usted? Pero es una, es riquísima la hamburguesa y huele delicioso. ¿Le llenaría a usted? Aquí dice, pedís, perdón, que deseáis y no recibís y se lo vuelve. Estoy, ardeis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis, no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pídale a Dios esta noche, ¿por qué no cuando regresa? Antes de acostarse en la cama, acuérdese de este versículo, pídale a Dios. Señor, te pido por esta situación, tal vez la situación está acostada al lado suyo. Su esposo, su esposa, pídale a Dios. ¿Les cuento algo? Por favor, que quede secreto entre usted y yo. ¿Les puedo pedir ese favor? ¿Cuántos casados hay aquí? Hombres, hombres casados, levanten la mano. Hombres casados. Les voy a contar algo, pero que quede secreto entre usted y yo. ¿Ok? En nuestros primeros años con Silvia, yo escuchaba el otro día un hermano que dice, no, los mejores años de mi vida fueron los primeros cinco años de matrimonio, un paraíso. Tal vez los primeros años fueron complicados y tal vez más por mí. Tengo que ser honesto. Más por mí y sobre todo porque y el tema platas fue un tema que causó mucho problema entre Silvia y yo. Me acuerdo un día habíamos peleado. No hay otro nombre, me gustaría decirle teníamos una diferencia. No, habíamos peleado y yo no sabía qué más decirle a Silvia. Yo no sabía qué decirle a Silvia Meten. Ya estaba frustrado, ya hemos hablado por horas y seguimos peor. y me acordé de esta frasecita, no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Me acuerdo que me fui a la sala y solo me arrodillé y con lágrimas en los ojos sinceramente le dije, Señor, no sé qué más hacer, no sé cómo arreglar esta situación. en términos argentinos hubiera dicho, la regué, no sé qué más hacer, he tratado de hablar, esta mujer no quiere escuchar, no puedo arreglar esta situación, Señor, no sé qué más hacer y mientras estaba orando siento que alguien me abraza por detrás y era Silvia y Dios hizo lo que yo no pude hacer. Vi la mano de Dios en nuestra relación y me pasó como unas dos o tres veces cuando no sabía qué más decir. Pídale a Dios, pídale a Dios. Tal vez hay una situación en su trabajo y lo tienen en la mira. Pídale a Dios, tal vez no sabe qué hacer ante una necesidad, pídale a Dios, busque, ore. Colosenses capítulo 4 versículo 2 en ETV. Dedíquese a la oración, este versículo, dedíquese a la oración con una mente alerta y un corazón agradecido. Con una mente alerta. si yo voy a ser de los que oro, Señor, un bostezo hay que se me vea hasta la campanilla. Pero aquí dice que oremos con una mente alerta y con un corazón agradecido. No sé si usted ha visto mamás, sobre todo mamás de niños o niñas recién nacidas. Uno puede estar hablando con la mamá y el niño está dormido o la niña está dormida y está hablando con él y estamos, está la mamá o el papá lejos y sobre todo las mamás. Dicen, se despertó. Yo no escuché nada. Pero es como que se le despierta el octavo sentido a las mamás y hasta la mosca que vuela por encima la detectaron. Ya vuelvo. Aquí tengo esa mosca que estaba volando sobre mi bebé. ya la maté nunca más. Y le digo esto es porque debemos estar alertas porque Dios puede escoger a veces nos va a hablar de pronto al corazón nos va a hablar a través de la palabra nos puede recordar algo a veces en ese momento no nos hable nadie después de que oremos Dios puede usar a alguien para hablarnos. No sé si les ha pasado después de que han estado pasando una semana difícil llega a la iglesia y yo lo he escuchado tantas veces a mí también me ha pasado de que todo lo que el pastor predicó eso era para mí tenía nombre apellido el suyo o el mío y eso es porque Dios está respondiendo a una oración ¿saben por qué a veces no vemos más? porque vemos la oración como oro cada año y si esto no la oración debe ser una de sus principales armas a mí a mí me llamó la atención algo que dijo Tommy Tini no sé si usted estuvo aquí cuando él vino hace años pero él dijo algo que él le aprendió a tener miedo al papá y déjeme decirle cómo lo amenazaba al papá cuando él era niño él sabía que a veces se portaba mal y el papá lo había descubierto y le decía al papá de Tommy Tini a él que era pastor también Tommy Tini era niño no era pastor en ese entonces y él le decía te comportas bien si no yo voy a orar y le voy a pedir a Dios que trate contigo dice yo ya había visto lo que Dios había hecho y le decía papi no perdón yo me quedé con esta pregunta ¿qué habrá pasado? no se ría aquí yo quiero preguntar si usted es de los que consigue cosas a través de la oración déjeme contarle algo que pasó en una célula que tuve hace algunos años un hombre vino y era nuevo era invitado y ese día le invité a hacer todo el señor yo no quiero y de hecho vine acá porque mi amigo me invitó pero a mí no me interesan estas cosas fue muy honesto el hombre dijo y es más yo trabajo en los días no me acuerdo si eran lunes o martes cuando tengo mi célula y dijo pero en estos días que usted tiene estas reuniones yo no puedo venir porque me toca trabajar y yo le dije yo voy a orar para que usted pueda venir dijo usted no conoce a mi jefe mi jefe nunca me ha dado permisos y más en estas noches nunca me ha dado permisos yo le dije yo voy a orar y así quedó la reunión bueno a la siguiente reunión llega el hombre y antes de empezar y antes de empezar la reunión se me acerca y me dice puedo orar con usted le digo si y lo primero que le dije si vi yo estoy orando por usted y me dice precisamente por eso vine no ore más así me dijo mi jefe nunca me ha dado permiso y lo hice simplemente y me dijo que si cuando mi esposa estaba enferma cuando mis hijos han estado enfermos nunca me ha dado permiso y ahora si me dio permiso no ore más yo no quiero venir a estas reuniones yo no quiero conocer de Dios así me dijo el hombre yo le dije ok no voy a orar más y nunca más lo volví a ver yo sé que cuando oro cosas pasan no no me interesa que usted diga a mí a mí me gustaría que cuando usted ore cosas pasan esa es la meta tengo que dedicarme saben que lo anima uno a orar cuando uno no tiene nada más a donde recurrir cuando uno se ha quedado con la espada de la pared cuánto más lo gramiríamos en nuestra propia vida si nos dedicamos a la oración a veces queremos que alguien más sea el que invierta el tiempo y ore yo estuve hoy orando estaba orando durante el día hoy tuvimos un tiempo de oración en la mañana llorado hoy en la tarde por esta reunión nosotros no es que cogemos un tema y no es de los que eso no hacemos aquí en Comunidad de Fe oramos porque queremos que sea bendición para ustedes así como alguien nos bendijo en su momento no sé si usted se ha dado cuenta pero a veces no hay muchos hombres de Dios hay muchísima gente que predica la Biblia pero hombres de Dios que realmente estén impactando pocos ¿por qué? porque no muchos quieren orar otros les gusta copiar predicas pensando que yo vi como Dios usó a este hombre de Dios y si lo usó a él así no funciona si estoy si estoy haciéndome entender aquí nos dice que oremos con la mente abierta algunos tips para la oración algunos tips para la oración que le van a ayudar denme unos cinco minutitos más cinco minutos si podemos cinco minutitos más ya la primera a callar nuestra alma hay un versículo que dice solamente en tu presencia está callada mi alma no sé si ustedes yo he escuchado personas que se acuestan a dormir y no se pueden dormir porque la mente les sigue funcionando a veces con los problemas con la necesidad con lo que pasó durante el día con lo que pasó hace años pero llegar a ese punto por eso a veces requiere tiempo porque para poder escuchar de Dios uno tiene que llegar a ese punto donde mi alma se calle y cuando uno llega a ese punto donde y a veces va a pasar tiempo me gustaría decirle al minuto tres con dieciocho segundos se cayó el alma y me ha pasado a veces en momentos que ha sido rápido pero me ha pasado a veces que ha sido un proceso a veces de horas honestamente porque estoy tan afanado tan alborotado la otra cosa tome autoridad sobre el ruido calla el ruido como lo hacemos la Biblia dice llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo calla ese ruido los semínos van a venir no le ha pasado que usted está tratando de orar y se acuerda que el perro no comió que el gato tiene visita al veterinario que no dejó la comida de los pajaritos afuera que se le dañó que no arregló la llanta del carrito del bebé y uno se acuerda de todo que necesita necesita cazar tres pis 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 y solo tiene dos uno se acuerda de todo en ese momento que no ha apagado la luz uno se acuerda que se comprometió en ayudarle a fulanito no le ha ayudado que debe enviar este reporte y se acuerda uno de todo y quien cree que se encarga de usted de distraerlo del diablo por eso la Biblia dice llevando todo cautivo todo pensamiento cautivo aún los buenos a la obediencia a Cristo que como hago a veces yo yo he hecho esto lo hablo más de lo que lo hago pero a veces me he puesto mi propia mano sobre mi frente digo en el nombre de Jesús yo llevo cautivo todo pensamiento todos mis pensamientos a la obediencia a Cristo en otros términos alma mía cállese y escuche de Dios si serio me pasó hace años necesitaba tenía un problema con una situación y estaba orando y no sabía que hacer y hice lo que les doy lo que les estoy diciendo por fin me quedé callado no sé cuánto tiempo pasaría no sé si 20 minutos después de que por fin quedé callado yo no sabía que Dios iba a hacer y Dios me pone el nombre de decir por ejemplo Pepito Ortiz él te va a ayudar nunca había pensado en Pepito Ortiz yo lo conocí a alguien de la iglesia y le llamo a Pepito Ortiz después de que terminó de orarlo Pepito cambia el nombre Pepito por si acaso tú sabes de esto dice claro yo trabajo en eso ¿qué quiere? lo que no pudo arreglar en semanas una sola palabra de Dios una sola dirección de Dios todo el esfuerzo el tiempo que invertí y no logré nada y le pedí a Dios acallé mi alma y me dio un nombre me acuerdo estaba recién llegado al Ecuador estaba había una situación que estaba pasando en mi familia y estaba orando por eso porque estaba creado por la situación en mi familia y Dios me dijo ya arreglé la situación y yo dije Señor esta eres tú y yo para que sepas que soy yo tu prima fulanita de tal acaba de tener un hijo y es una niña no existía WhatsApp en los tiempos donde llamar era solamente se llamaba en Sucres y era carísimo llamar yo no usaba porque eso era carísimo llamar a otro país pasarían como dos o tres años y cuando estuve de regreso en Colombia y me dijeron ¿sabe quién tuvo una hija? yo les dije no me diga fulanita de tal ¿y usted cómo sabe? digo no me creerían si les dijera pero Dios ya me había dicho y esa fue la confirmación como yo supe que Dios arregló la situación yo quiero animarle ore ore la otra cosa que llegue al punto donde guarde silencio pero ¿cómo sé que Dios me está hablando? cuando en ese momento usted hace silencio la Biblia habla del silbido apacible o sea Dios no le va a gritar Carlos ¿me estás escuchando? ¡sordo! María no se distraiga no piensa en zapatos aquí aquí ese no es Dios cuando llegue el momento Dios le va a decir yo te voy a ayudar no me he olvidado de ti yo he estado contigo en todo momento no te he dejado y uno va a decir ¡wow! por eso va a ser algo tan suavecito algo importante dos cositas ahí la actitud del corazón por eso el versículo que leímos el último versículo se lo vuelvo a decir ¿cuál fue? el de Colosenses 4.2 dice con un corazón agradecido si yo soy de los que oro y oro así todo amargado ¿usted ha visto personas amargadas? ¿le gusta hablar con un amargado o una amargada? ¿cómo está? ¡ya bien! ¿cómo le ha ido? ¡para qué pregunta metido! ¿le ha pasado? pero cuando uno ora con un corazón Señor yo sé no sé qué va a pasar de mi vida pero sé que tú tienes la respuesta yo sé que tú me puedes ayudar como el salmista ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? solo tú eres mi único ayuda ¿por qué no probarlo esta noche antes de acostarse? antes de verse un par de series o alguna cosa ¿por qué no ir antes a la cama apagar la luz y quedarse en la cama sentado? háblame Señor estoy con esta situación y no sé ni qué hacer solo tú escuché el testimonio de una hermana aquí en la iglesia en plena pandemia llevaba como cinco años sin trabajo y trabajaba una semana dos semanas y pasaba meses sin trabajo y estaba frustrada y había estado orando y un día estaba en oración y ella tenía el sueño de trabajar en una compañía y ella dijo pensaba me gustaría trabajar en una compañía grande era como su deseo en una compañía grande en algo estable una compañía como tal lugar y estaba orando en plena pandemia y siente que Dios le dice en la oración ve hoy a esa compañía que te gusta y ve a recursos humanos y pregunta y habla con el director de recursos humanos y pide trabajo para ti y lleva tu currículo no tenía nada más que hacer no estaba segura si era Dios o no se fue al otro día cuando llega el otro día la compañía precisamente va a recursos humanos en una compañía grande de cientos de empleados y todo esto y cuando llega a recursos humanos pide hablar con el director y le dice yo soy fulana y tal mucho gusto yo soy había tenido una especialidad por decir yo soy me estoy inventando soy contadora estudié en tal universidad y me gradué y creo que ustedes tienen un trabajo vine a presentar mi hoja de vida y esto es lo que le responde el director ¿quién le dijo a usted que necesitábamos que necesitábamos a alguien? ayer se abrió una bancante mañana íbamos a publicar algo y usted me viene hoy ¿quién le dijo? y le dice ¿sabe qué? porque usted es la primera y me evitó la publicación queda contratada Dios está en ese negocio y ¿saben algo que me ayuda a calmar el alma? el alma este es un tip mío chiquito copiado de Saúl y es poner música cristiana de adoración algo que hacía que Saúl se callaba cuando estaba siendo atormentado por espíritus era que David tocara dice que el espíritu se iba pero cuando uno pone música adoración y está bien cantar y adorar pero eso como que por fin lo lleva lo ayuda a uno a aterrizar las emociones a aterrizar esas voces para que Dios me hable ahora ¿cuál es la meta de todo? ¿por qué buscar a Dios? ¿por qué conocer la palabra? ¿por qué vivirla y por qué orar? ¿cuál es la meta de todo? Proverbios 23 26 el último versículo de la noche Proverbios 23 26 quiero pedirles perdón dije cinco minutos y me pasé perdónenme me pasé dame hijo mío tu corazón y miren tus ojos por mis caminos dame hijo mío tu corazón y miren tus ojos por mis caminos caballeros solteros para los que están solteros las mujeres las mujeres no solamente o sea las mujeres inteligentes y las pilas no solamente quieren atención ellas hacen esta pregunta tarde o temprano ¿qué sientes por mí? ¿qué soy yo para ti? ¿nosotros qué somos? ¿qué cree que va? esas preguntas tienen la famosa condumio esas preguntas están disfrazadas de un bonito de un bonito ¿qué? de un bonito gusanito pero por tanto tienen quieren asegurarse que el anzuelo está colocado las damas se están entendiendo ¿qué es lo que buscan? asegurarse que usted está involucrado de corazón en el momento que digan te amo dicen el famoso poncho pisado ¿qué es lo que Dios quiere? Dios no quiere aficionados Dios no está interesado en interesados Dios no busca oportunistas Dios quiere una familia pero que lo amen no por lo que Él puede hacer sino por lo que Él es por lo que Él es por eso dice dame hijo mío tu corazón y miren tus ojos por mis caminos que es la meta de Dios para conocer conmigo que mi corazón le pertenezca solo y únicamente a Él si yo estoy conectado a Él a través de la palabra a través de vivir la palabra a través de la oración voy a estar firme mi corazón cada vez más va a estar interesado en las cosas de Dios hoy me estaban recomendando una película ¿cuántos les gustan las películas? ¿cuántos saben que hay basura de películas? hoy me recomendaron una película y me dijeron ¿ha visto esta película? y yo le decía al hermano que me estaba diciendo y yo escuché que era súper grosera no me gustan las películas pero mírenla mírenla no me gustan es como que uno aprende a a tener gustos a gustar las cosas de Dios déjeme decirle algo a mí no me gustaba el mote ¿cuánto les gustaba el mote? a Él uy entonces con ustedes no hablo pero no me gustaba el mote y me caso con una cuencana y una de las cosas que hizo mi esposa fue el motepillo y eso fue amor al primer mordisco y cuando queremos algo especial en la casa los tres Andrés Sebastián y yo decimos ellos dicen mami yo digo por favor motepillo y mi esposa dice no más otra vez pero ya nos picó el bichito pero yo cambié de gusto por ella a ella le gusta el ajiaco la bandeja paisa las arepas gracias a Dios pero pero les digo esto es porque cuando uno empieza a estar cerca uno empieza a coger los gustos de Él lo que antes parecía bueno que era pecado ya no me gusta lo que antes me alejaba de Él ya no me gusta y hoy que podamos decir lo que dice en el Salmo 91 el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra dice caerán a tu malo mil y a tu diestra diez mil más a ti no te llegará en otros términos todos van a pasar por calamidades pero tú eres el único que va a quedar de pie si los otros están pasando por cosas desesperados como pollos sin cabeza el único que va a saber dónde está vas a ser tú bueno ya les dejé de ver ahora mi pregunta es nos reunimos la próxima semana o no cuántos que vendrían la próxima semana cuántos vendrían la próxima semana cuánto le interesaría otro tema bueno ok la próxima semana estoy estoy entre dos temas el otro todavía no lo tengo totalmente cocinado pero uno de los temas es las señales antes de la venida de Jesús antes del arrebatamiento y no sé si son temas largos pero de todas maneras si vienen aquí voy a tener algo bueno cuánto les ha sido bendecido con los que han recibido hoy cuánto han sido desafiados amén yo quiero felicitarlos a ustedes porque a mí me anima a verlos a ustedes porque yo sé que ustedes están interesados de verdad en Dios por eso están aquí gracias por venir aquí pongámonos ah perdón antes de terminar tal vez alguien no conoce a Dios hoy alguien dice yo quiero conocer al Dios de la Biblia yo no quiero salir de aquí sin tener a Dios en el corazón si este es usted levante la mano si usted dice yo quiero conocer al Dios de la Biblia ¿hay alguien aquí? bueno parece que pongámonos de pie entonces no sé si ustedes aman la Biblia como yo pero no encuentro mejor tema de conversación que la Biblia y después carros serio de verdad pero y también música después también pero bueno vamos a vamos ahora para terminar hermanos usted decide buscar de Dios y algo que me gusta de Dios cuando entendí esto que cuando Dios bendice a alguien nadie lo puede maldecir por eso es vivir estos principios usted se va a dar cuenta hermano cuando Dios me bendice nadie me va a poder maldecir así se vengan todas las brujas y todos los demonios nadie me va a maldecir hay un versículo en la escritura perdónenme usted no sé si conoce la historia del endemoniado gadareno saben que pasó cuando se encontraba el demonio gadareno con Jesús dice que gritaron y me gusta esa historia porque me di cuenta que al demonio se le asusta y sabes que lo asusta ver a Jesús me imagino que estaba y cuando ve a Jesús no sé si le dije no hija si me da un ataque candiaco no me haga esto por favor váyase y Cristo en nosotros dice la escritura la esperanza de gloria si Dios está en usted si Dios está en usted si Dios está en usted Dios está con usted amén lo lindo es que uno haya tomado malas decisiones si me arrepiento Dios perdona y la Biblia dice que un corazón contrito y humillado no lo desprecia a Dios también cierre sus ojos señor hoy te quiero dar gracias de verdad por cada persona que ha estado aquí en esta noche gracias señor porque tú nos enseñas provechosamente ayúdanos a ser de los que persistimos de los que tenemos raíces profundas en ti oro señor por un nuevo amor y una nueva pasión por conocer tu palabra y por orar ayúdanos a ser de los que persistimos en acercarnos a ti de los que persistimos en conocerte de los que persistimos en tus caminos yo te doy gracias señor porque tu palabra es viva tu palabra nos enseña tu palabra nos destruye y oro señor que tu bendición acompaña cada persona que ha estado aquí que no solamente los lleves con bien sino que señor hoy sea una noche sobrenatural esta semana sea una semana sobrenatural y sobre todo que te conozcan a ti esa es mi oración que te puedan conocer a ti úsalo señor glorificate a través de cada uno de ellos yo los bendigo y te doy gracias por sus vidas en el nombre de Jesús y todos decimos amén y y y y y Gracias.